Toluca, México, El Universal. Ángel Hernández, hermano de la víctima. Detalló que Néstor recibió un disparo por arma de fuego en la cabeza, el pasado 13 de septiembre. Lo que pedimos es que haya difusión de estos hechos, sabemos quién es el responsable, incluso datos precisos para su detención, pero derivado del tiempo que llevan estos procesos judiciales podría haber posibilidad de que huya. Contó, el rector Alfredo Barrera Vaca reconoció estos hechos, y dijo que toman conocimiento de las circunstancias para brindar la ayuda legal por parte de la institución. Sin embargo, afirmó, que no hay novatadas en la universidad porque fueron eliminadas hace varios años. Ordenó que se rienda ayuda a los familiares de la víctima aun cuando el universitario resultó lesionado fuera del espacio de la OMX, y en un evento que no organizó la institución. Expuso que la comunidad debe asumir decisiones responsables, porque no habrá una policía suficiente, ni capaz de ayudar si nosotros no nos queremos proteger. El fiscal general de justicia del estado, Alejandro Gómez Sánchez, contrario a lo dicho por el rector y universitarios, informó que los hechos, ocurrieron en reunión con motivo de las fiestas patrias, en un salón donde una persona tiró balazos al aire, y lamentablemente una bala fue a pegar contra el compañero, pero pidió esperar a una revisión profunda para saber el contexto en el que ocurrieron los hechos. ¡Suscríbete al canal!